Y nos quedamos con más partes policiales, con más intervenciones, en este caso de la ciudad de Funes, por parte de la comisaría vigésimo tercer y también el comando radioeléctrico, con un accidente de tránsito sin lesionados, que se estuvo registrando durante también, como decíamos, este fin de semana en la ciudad de Funes. Allí fue un despiste de un auto, siendo las 20 y 30 del pasado domingo, un automóvil Honda Fit habría perdido el control del mismo sobre autopista a la altura de la Arroyo Ludueña. Arribados al lugar observan un Honda Fit, el cual estaría sobre la banquina presente de protección civil, quienes estarían brindándole los primeros auxilios. Allí, como decíamos, estuvieron trabajando y siendo asistidos también por el personal del CIES, conformando que no presentaba lesiones, por lo que no requiere traslado al centro de asistencia a la conductora, una joven de 19 años, oriunda de Rosario, y en cuanto al vehículo, es trasladado por el personal del corredor vial. Este es un accidente de tránsito, como decíamos, que se estuvo registrando durante el fin de semana jurisdicción de la localidad allí de Funes. Gracias. 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 Gracias.